Música Revista asegura que Walter Mercado predijo su partida en 2016. La noche del pasado sábado 2 de noviembre, se dio a conocer el fallecimiento del famoso astrólogo puertorriqueño, quien por años se mostró como una gran figura de la pantalla hispana y pionero de la lectura del horóscopo. Según los medios internacionales, muchas han sido las predicciones acertadas que hizo Walter Mercado a lo largo de su carrera. Sin embargo, hoy salió a la luz la imagen de un tuit que ha revolucionado el mundo. De acuerdo a la revista TV Notas, el propio Mercado habría predicho su partida hace tres años. El breve mensaje publicado en la cuenta del Vidente en Twitter reseña lo siguiente, Dejaré este mundo a finales del 2019. Dicha imagen fue compartida en varios sitios de internet, causando que muchos usuarios buscaran la controversial publicación, pero esta no se encuentra disponible, lo que hace suponer que se trate de un montaje o que lo eliminaron. Y es que al entrar a la cuenta oficial del astrólogo y buscar el POX del 16 de septiembre de 2016, la única que aparece es la siguiente. Hoy tendremos un eclipse lunar con luna llena en Pisces. Se cierran capítulos tristes de nuestra vida. Cabe mencionar que desde que era niño fue conocido como Walter de los Milagros, ya que a temprana edad mostró sus habilidades sensoriales. A los seis años tuvo su primera experiencia psíquica cuando le advirtió a su maestra que la campana de la escuela se caería. Su predicción se cumplió cuando al siguiente día, un terremoto tumbó la campana con un sonido estruendoso. Este singular acontecimiento marcó para siempre la vida de Mercado, cuya fama llegó a ser reconocida internacionalmente como un psíquico poderoso. Entre sus últimas predicciones para este 2019 que dio al diario El Nuevo Herald, destaca un año de sanción de males, heridas físicas y mentales y de protección. La migración Centroamérica seguirá siendo preocupación, angustia para aquellos que defienden la hermandad de todos. Y la eliminación de muros, murallas, cercas, barreras y visorias se darán en algunos lugares, aseguró. Sin embargo, su más famosa predicción fue la de la muerte de la madre Teresa de Calcuta, quien falleció el 5 de septiembre de 1997. Descansa en paz, Walter Mercado.